Con una misa en la Basílica de Guadalupe, se celebra este 12 de julio el Día del Yucateco. Miles de personas acuden a escuchar misa con sus ternos y guayaberas para agradecer por haber nacido en la tierra del faisán y del venado. Los yucatecos son reconocidos por su gentileza, su hospitalidad. Además, los yucatecos se distinguen por ser hombres y mujeres trabajadoras, orgullosos de sus raíces y tradiciones. Su peculiar forma de hablar, que incluso ha sido motivo de burlas en algunas ocasiones. Esta mañana, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, y el obispo Pedro Mena, celebraron la misa en agradecimiento a la Virgen de Guadalupe. Después de la misa, en la Basílica, se realizó una vaquería, mientras que aquí en Yucatán, en varios municipios, se realizan misas y presentaciones de ballet folclórico para celebrar este día. Noticias Teleplay